El sistema acusatorio en el mundo civilizado se ha estimado como el mejor para producir una plena prueba que en definitiva no lleve a la condena, que es un proceso contradictorio. Está la defensa y contradice. Yo con un informe, por muy chicluna que sea, no va a servir de nada si esas personas que están ahí no declaran. Esas personas que denunciaron ante ellos, que confiaron ante ellos, en la justicia canónica, vengan y confíen en la justicia civil. Si esa es la forma, porque por mucho ya me llega a mí el documento, el informe chicluna, que saco si las víctimas no hablan. Este caso no va a terminar en un archivo. Eso sí, este caso va a terminar en una formalización y juicio o bien en un sobreseguimiento, porque no se ha acreditado en la responsabilidad penal de las personas. Los hechos, los antecedentes en concreto son los que hacen en definitiva de que haya sido citado el señor Saldí como imputado. Fundamentalmente, el hecho que motiva esa decisión es el tema del canciller, que es de Óscar Muñoz Toledo. Es un tema relevante de la investigación y estamos enfocados en determinar específicamente eso. Si es que la dilación generó prescripción y en consecuencia impunidad, en consecuencia favorecimiento mal hecho.